¿Y Semana Santa? Pues Semana Santa va a ser nada, va a ser muy poca cosa. Yo creo que entendemos a las administraciones de que sean prudentes, venimos de un invierno muy duro y quieren llegar lo más limpios posibles al verano, que eso está muy bien, pero hay que empezar a pensar que si la normalidad se acelera y dentro de dos semanas estamos con unos índices muy, muy bajos, pues francamente tienen que empezar a repensar la política de desescalada un poco más acelerada porque el sector está con agua al cuello, nunca mejor dicho. Nos hace falta ese salvavidas de forma inmediata, no sea que cuando venga el salvavidas ya nos hemos ahogado, que eso puede pasar en alguna empresa y en algún sector. Entonces con esto tenemos que ir con mucho cuidado y hay que, nosotros siempre hemos dicho que primero los datos y después las fechas, pero cuando los datos dien tampoco podemos estar eternamente esperando a ver si hemos acabado con el virus. No, no, yo creo que en toda Europa y en España hay mucha prudencia en cuanto a reservas, porque como no lo ven claro y han tenido tantos, ahora voy, ahora no voy, ahora cierro y ahora no cierro, y al Reino Unido le pasa lo mismo, tienen que abrir el 17 de mayo y no están habiendo reservas para mayo, porque no se fían. Bueno, esto es digamos un sumando de pérdidas, esto es como la cangrena, te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo y la verdad que esto es de Semana Santa y la primavera aquí en Benidorm y bueno, en muchas zonas de España es importante no perderla, pero ya firmaríamos, yo firmaría, de verdad, firmaría que el 15 de junio se normalizara todo y pudiéramos medio salvar la temporada alta.